Hola, bienvenidos al ultimísimo, ahora sí, capítulo del curso para principiantes del programa 101, donde vamos a hacer un 3 en raya, que va a ser nuestra aplicación estrella, por haber completado este curso, vamos a permitirnos hacer este 3 en raya, reunir todos los conocimientos para poder hacer este juego en la consola. Bien, si no lo habéis intentado por vosotros mismos, como siempre, os recomiendo que cerréis este vídeo, que raro un youtuber recomendando que alguien cierre uno de esos vídeos, no esto solo lo vais a ver en el programa 101, fuera de aquí, yo creo que no lo vais a ver en ningún sitio, ¿no? Bueno, cerrad el vídeo, intentadlo por vosotros mismos y cuando lo tengáis más o menos o si no sabéis, podéis irlo viendo a trozos, podéis intentarlo vosotros y luego ver cómo lo hago yo, que a lo mejor incluso mi solución es peor que la vuestra, porque ya os digo que según me pongo al ordenador, según escribo el ejercicio, no lo preparo antes, ¿para qué? Para que surjan los errores que os pueden ocurrir a vosotros, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer el 3 en raya? Bueno, esto al final de cuentas, con lo que sabemos, tenemos una manera muy concreta de hacerlo, si supiéramos programación orientada a objetos, la manera sería otra, completamente diferente, que es lo que vamos a ver en el siguiente curso, pero con lo que sabemos, lo tenemos que hacer de manera procedimental. Entonces, vamos a empezarlo primero declarando un tablero de 3 en raya, ¿y cómo se declara un tablero de 3 en raya? Bueno, un tablero de 3 en raya, si os dais cuenta, tiene 3x3 elementos, pues eso parece un array, ¿no? Un array o una lista, pero mejor un array, porque si os dais cuenta, nunca varían los elementos, el tablero no crece ni mengua, entonces siempre es 3x3, con lo cual, si os acordáis que os hablé de la diferencia entre las listas y los arrays, el array es más eficiente, pero a costa de que no se puede hacer más pequeño ni más grande sin copiarlo en otro. Entonces, yo creo que lo vamos a hacer un array por eso de que ya os digo que el tablero ni crece ni mengua. Bien, pues un array. ¿Y de qué es ese array? ¿Qué contiene cada una de las casillas del 3 en raya? Bueno, pues contiene un espacio, una x o un circulito que podría ser una o perfectamente, ya está, contiene un carácter, ni siquiera un string, un carácter, un char, ¿no? Pues vamos a hacer nuestro array, vamos a hacer nuestra array de char, que tenga en este caso, pues dos dimensiones, lo voy a llamar tablero, y va a ser, pues, un nuevo array de char que definimos aquí de 3x3, y ya tenemos nuestro array de char hecho, no tiene más historia, con esto ya podemos representar el tablero, ¿vale? Y a partir de aquí, voy a poner el console readline de turno, ¿vale? A partir de aquí, lo que podemos hacer es una serie de métodos que nos ayuden durante el desarrollo del programa, es como hay que tratar de resolver los programas, cuando hagáis un programa comercial, cuando sepáis más, porque me imagino que seguiréis con, aquí en programación 101 ahí a tope, cuando sepáis más y hagáis un programa comercial, los problemas tenéis que irlo resolviendo de menos a más, es decir, de problemas más pequeños al problema general, si os ponéis a resolver el problema general sin tener resueltos los pequeños problemas que os van a aparecer durante ese problema general, probablemente va a salir algo enrevesado y que no está bien hecho, ¿no? Entonces, tenéis que identificar los pequeños problemas que os va a dar lo que tenéis que resolver, para resolverlos de manera más simplificada. Por ejemplo, con nuestros conocimientos vamos a usar diferentes métodos. Se me ocurre que un método, por ejemplo, lo que puede hacer es devolvernos el string para imprimir el tablero, ¿vale? En la pantalla. Eso es una cosa que vamos a tener que hacer, vamos a tener que imprimir el tablero en la pantalla. Y qué mejor que hacer un método que nos devuelva el string que lo haga, ¿de acuerdo? Vamos a, por ejemplo, hacer un método static string tablero visual, por ejemplo, lo voy a llamar, ¿vale? ¿Qué introducimos como parámetro? Pues evidentemente el tablero. En este caso, ahí lo tenemos con dos dimensiones. Bien, ahora vamos a imprimir el tablero. Vamos a ver cómo formamos una cadena que imprima el tablero y que quede de manera bonito. Lo bueno que tiene la consola de Windows es que, al ser, bueno, y prácticamente cualquier consola, no solo la de Windows, es que al ser la fuente Monospace, podemos colocar líneas una encima de otra y nos puede quedar algo curioso. Vamos a intentarlo con unos cuantos console write line, a ver qué conseguimos. Vamos a imprimir, por ejemplo, una raya vertical. Esto, hay una serie, si ponemos aquí, mira, mapa de caracteres. Hay una serie de caracteres aquí. Vamos a la fuente consolas, que me parece que es la que usa la consola. Hay de ahí su nombre. Hay aquí una serie de caracteres que podemos usar. A ver, a ver, a ver. A ver dónde están, si los encuentro, porque ya os digo que no preparo los ejercicios, los hago según. De hecho, es que ni los pienso. Es decir, me pongo y resuelvo el problema para que sea más natural, para que surjan estas cosas con el mapa de caracteres, para que aquí están, para que veáis cómo hago las cosas de manera así más errática, para que eso permite que salgan errores que luego os pueden ayudar para aprender. Es una de las cosas que la verdad más interesante me parecen, porque podía traer el ejercicio preparado con el código ya hecho y deciros, pues mira, esto se hace así, esto se hace de la otra manera. Pero así no surgen cosas. No surgen, no surgen, por ejemplo, estos mapas de caracteres, no surgen diferentes problemas. Me gusta más así, la verdad. Me dejáis en los comentarios si a lo mejor preferís la otra manera, porque a lo mejor estoy aquí haciéndolo de una manera que no os gusta. ¿Vale? A mí me es igual escribirlos antes y luego enseñaros lo que he escrito. Vale, pues vamos a poner, por ejemplo, tenemos línea de abajo a la derecha, y este guión, es línea horizontal fina. Vamos a ver si podemos copiar esto aquí. Y entonces ahora necesitamos unos cuantos de estos, que sería aquí debajo iría el simbolito. Voy a intentar hacer lo que quede chulo, ¿vale? Aunque me va a llevar un poco más de grabación, pero eso es. Así, voy copiando los caracteres. Ahí estamos. Y me falta otro guioncito y el de finalización, que es este de aquí. Vale, esto sería la primera línea. Bueno, pues no ha quedado mal, ¿no? Va como intuyéndose el tablero. Vale, no, console.wideline, perdón, no, no quería imprimirlo por la consola. Eso se va a encargar el método main. Esto es importante. Tratad de no imprimir por la consola en los métodos, no por nada, os va a dejar hacerlo, sino porque es una mala práctica de programación. Ya en un futuro os explicaré por qué, cuando, mucho más adelante, cuando empecemos a ver casi que ingeniería de software, más que programación, ¿no? Pero es una mala cosa imprimir cosas en los métodos. ¿Por qué? Os doy una razón simple para no entreteneros. Porque si de repente esta aplicación queremos que deje de ser una aplicación de consola y transformarla en una aplicación visual, a una aplicación con ventana, pues entonces los métodos ya no nos sirven. Porque si los métodos utilizan la consola, ya no valen para ventana. ¿Entendéis? Mientras que lo único que hago es devolver un string, pues entonces ese método sí que lo puedo reusar, por ejemplo, en internet o donde sea. No sé si lo habéis entendido, pero bueno, he hecho todo mi esfuerzo por intentar explicaros por qué no uso el console.line dentro del método. Voy a producir un string que se llama string tablero visual para empezar a ser vacío. Entonces aquí tablero visual, le voy agregando a las líneas tablero visual, minúscula, voy a poner el mismo nombre, voy a poner tv y ya está. tv igual a esto. Muy bien. Para hacer la primera línea no está mal. Y ahora le voy a ir agregando tv más igual, vale, las diferentes líneas. Importante, no sé si lo he comentado. Más igual, esto de poner más igual es lo mismo que poner tv igual a tv más, vale. Es exactamente lo mismo, solo que te evitas esto. Poniendo el más igual es como agregar cosas a esta cadena. Si esto fuera un número sería sumarle cosas a este número, vale. Bueno, pues vamos a seguir. Voy a ponerle aquí un espacio para que quede en la misma proporción. Vamos a seguir con esto. Vamos a buscar la cuadrícula necesaria. A ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Es esta. Luego esta lo que hace aquí en el mapa de caracteres que yo creo que me deja, ¿no? Ahí está. Luego tenemos la que son los cuatro, que es esta. Luego esta otra vez. Los cuatro otra vez. Esta otra vez. Vale, no me deja más. Vamos a ir copiando esto. Y de hecho no es así. Ahora veremos por qué. Pero no lo estoy haciendo bien. No lo estoy haciendo bien por una razón muy sencilla. Porque hay que meter los números en el medio. Y los números tienen que ir a ver, si os dais cuenta, aquí en lo que sería el medio. Tengo que meter una cadena además de esto. A ver que me falta la de cierre, que sería esta de aquí. Ahí la tenemos. Muy bien. Pues me falta la de cierre y otra línea más. Ahí lo tenemos. Y lo que os comentaba, me faltan los números, que es prácticamente lo más fundamental de todo esto. ¿Vale? Por ejemplo, los agrego aquí. Ahí lo tenemos. Y aquí tenemos que tirar únicamente de rayas verticales. ¿Dónde tenemos la raya vertical? Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es línea vertical fina partida en dos. Línea vertical fina. Ahí está. No, no, no. Línea vertical fina. Ahí la tenemos. ¿Vale? De tal manera que aquí van a quedar los números. O sea, las x y los ceros, quiero decirte. Voy a ver un cero. No me queda alineada. Pero creo que no me queda alineada por la fuente que estoy usando. En cualquier caso, ahora lo probamos en la consola. No sé por qué he borrado esa línea. Ahora lo probamos en la consola a ver si en la consola también queda desalineado. Porque es la manera de saberlo. A lo mejor aquí queda por la fuente que usa en Visual Studio, que si habéis caído no es la misma que tenéis vosotros. Es una que me he instalado yo. Se llama inconsolata. Por si la queréis probar se cambia aquí en herramientas, opciones y por aquí en algún sitio. Fuentes sin colores. Aquí se cambia. Inconsolata es la que yo tengo. ¿Vale? Entonces, vamos a imprimir esto dos veces, por ejemplo. Que tampoco hay que entretenerse mucho. Y por último, otro más. Y la parte de abajo que no tiene que ser así. La parte de abajo va a ser... A ver... ¿Dónde lo tenemos? Este de aquí. Línea horizontal. Ahí. Me da que es complicado. Este de abajo de caracteres lo deberían renovar. Este. Línea horizontal. Este otra vez. Línea horizontal. Y por último, el que viene siendo de cierre, que es este. Eso es. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ahora vamos a... Y efectivamente, ahora vamos a comprobar si... Sale bien por la consola. Que es lo que nos interesa. Aunque aquí salga mal. Uy. Bobada. Se me ha olvidado llamar al método, por favor. Si no llamo al método, ¿cómo quiero que me haga el trabajo el método? Es que... ¿De qué cabeza? Uy. Se nos ha olvidado algo más importante. Que es poner... Los console... Los environment new line. Sin eso... No vivimos. Tenemos que poner una nueva línea. Ahí está. Venga. Continuamos. 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 Y solo nos falta una. Y ahí está. Venga. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver el resultado. Ahí lo tenemos. Mirad qué pedazo tablero hemos hecho. Está bastante bien, ¿eh? La verdad a mí me gusta bastante. Vosotros como lo veis. Si ya quisiéramos apañarlo un poco más... Va. Lo voy a hacer. Que no me cuesta nada. Le ponemos un espacio aquí detrás de cada uno. Ahí, 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 ahí. Vamos allá. Porque así queda... Ya veréis. Queda más... Creo que suponéis lo que estoy haciendo. Es que es agregarle, sin ir más lejos, un poco de margen. Bien. Y ahora cada uno de estos, pues... Metemos uno más. Aquí en el medio. Así, así, así. 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 No, de hecho hay que meter... No, no uno, sino dos más. A ver... ¿Dos más? Bueno. Creo que sí, ¿no? Bueno, si ahora sale todo desproporcionado, ya sabéis que es porque he metido la pata. No tiene más. Entonces... ¡Ay! Casi. Casi me sale como quiero. Me falta... Claro, me falta esta. Que no lo he hecho, ¿verdad? Uno, dos y tres. Ahí estamos. A ver ahora... ¡Ay! Qué tablero más bonito. Me diréis que no. El tablero, la verdad, es que... Bien, ¿no? Parece un tablero de tres en raya bastante chulo. Vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En lugar de imprimir estos círculos, estas X que he puesto yo aquí, pues tenemos que imprimir lo que hay en esa posición de la raya tablero. De acuerdo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero, es importante que nuestra array quede inicializado todos los chars con un espacio. ¿Vale? Porque el no tener nada nos complica un poco las cosas. Entonces, vamos a hacer otro método. De acuerdo. Que lo que va a hacer es inicializar el array. En este caso, pues con espacios. Static void. Inicializar tablero. Lo voy a llamar. Le pasamos lo mismo. El tablero. Ahí lo tenemos. Y ahora fijaros que lo que queremos hacer es modificar este tablero, ¿no? Podríamos devolverlo, pero lo vamos a modificar, por ejemplo, como por referencia. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Como este es por tres, es un tablero fijo, vamos a hacer en este caso un for. Vamos a hacer un for. Y ya está. Que así practicamos. Contador uno es igual a cero. Contador uno es menor que tres. Contador uno más más. Este es el primer bucle que recorremos. Y el segundo bucle, copio y pego por comodidad. Contador dos, exactamente lo mismo. Bueno, recorremos un bucle anidado dentro de otro. Y así podemos ir inicializando todos los parámetros del array. Y aquí no es una coma, sino que es un punto y coma. Y de ahí el error que los marca. Entonces ahora, tablero en contador uno, coma contador dos, va a ser igual a un array. Yo recuerdo que se pone con una comilla simple, a un espacio en blanco. ¿Vale? A ver qué problema nos está dando. Son las expresiones de asignación. Perdonad que he puesto dos iguales. Yo no sé por qué. Debe ser por el miedo escénico de estar grabando un vídeo. No os preocupéis. Lo inicializamos a un carácter en blanco, de tal manera que antes de imprimir nuestro tablero, vamos a inicializarlo. Simplemente con el método, inicializar tablero, red tablero. Y ya está. Ahora sí que deberían tener todas las casillas un espacio en blanco. Lo cual es estupendo. Porque aquí lo que vamos a hacer ahora es cambiar estos círculos, estas X, por el correspondiente espacio en el tablero. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a aprovechar que conocemos usar el símbolo del dólar. Y vamos a introducir aquí dos corchetes. Evidentemente ahora nos va a quitar un poco la presentación esto. Tablero en la posición. Ahí lo tenemos. 0, 0. ¿Vale? En este caso... Marca... No me he correcto... ¡Uy! Perdonad que me estoy equivocando del lenguaje. Ahí estamos. Tablero 0, 0. Muy bien. Continuamos. Tablero 0, 1. Y tablero 0, 2. Y aquí lo mismo. 1, 0. 1, 1. Y 1, 2. Os estaréis dando cuenta de que me falta poner el símbolo del dólar. Por eso no me lo marqué en blanco. Muy bien. Vamos con la última. Símbolo del dólar. Tablero. 2, 0. Tablero 2, 1. Y por último, pero no menos importante. Tablero 2, 2. Ahí está. Como veis nos ha descolocado lo que es aquí la presentación. Pero bueno, nuestro método hace lo que debe. Que es lo importante. Y aquí tenemos nuestro tablero de 3 en raya completamente inicializado en blanco. Ahora fijaros que si yo cambio cualquier casilla, tablero, vamos a poner 1,1 es igual a x, por ejemplo, como tengo aquí mi método tablero visual, pam, así al haber hecho un método cada vez que quiera dibujar el tablero solo toque llamarlo. Ya está. Muy cómodo, ¿verdad? La verdad es que, sinceramente, me parece bastante cómodo. Muy bien. Muy bien. No sé si me entendéis. Por ejemplo, las verticales pueden ser letras y las horizontales pueden ser números. Vamos a añadirle aquí el más antes de que se me olvide y aquí ponemos tv es igual a, entonces contamos, contamos por aquí, uno, dos, serían dos espacios, dos espacios, a, aquí otros tres espacios, me parece, b, tres espacios, c, punto y coma. Vale, y ahora aquí hay que andar con cuidado porque esto lo tengo que colocar muy bien, un uno espacio, lo que no significa que tengo que poner dos espacios a todos, incluido a este, ¿vale? A este otro dos espacios, aquí dos espacio, a este dos espacios, tres espacio y a este dos espacios. Y si, uy, este tres lo he puesto fuera de las comillas. Y si todo está bien, debería salir y me falta un console. No aprendemos, Antonio, de los errores, ¿eh? No aprendemos. ¿Qué me falta aquí? Environment punto newline. Y ahí lo tenemos. Ahora sí que ya tiene una manera de decirnos que casi ya quiere. Por ejemplo, la 1 o la C3, ¿no? Bien. Estupendo. Genial. Vale. Pues nada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un poco la lógica de nuestro programa. Bien. Yo creo que otra cosa que vamos a necesitar para hacer un método en un futuro es comprobar si alguien ha ganado, ¿no? Una cosa que es importante porque si alguien gana el juego se termina, ¿verdad? También otra cosa que debemos hacer es comprobar si alguien puede poner en una casilla determinada. ¿Vale? Pero de momento vamos a comprobar si alguien ha ganado. Vamos a hacer otro método. ¿Vale? Y si alguien ha ganado, ¿no? Y le pasamos, ¿no? Y le pasamos, como siempre, el... Quieto. No quiero que me copies todo el método. Solamente quiero que me copies esto. Le pasamos el tablero. Bien, aquí comprobar si ha ganado alguien quizás sea algo más complicado. Vamos a tener que hacer un poco de lógica repetida. ¿Cómo lo comprobamos? Pues por ejemplo, si dibujamos un 3 en raya, aquí tenemos el Paint 3D, siempre tal útil en estos momentos, dibujamos un 3 en raya, ahí está. ¿Cómo comprobamos? Pues tenemos que ir viendo. Esta es la 00 y esta es la 22, 01, etc. Entonces, por ejemplo, si en la 00, 01 y 02 tenemos la misma letrita, eso es que alguien ha ganado. Bien, pues vamos a hacerlo así. Es un buen método. Hay métodos mejores quizás, pero este no es malo. Bueno, if, vamos a poner aquí, tablero en 0,0, que esto nos dará un char, es igual a tablero en 0,1 y en una condición diferente. Recuerda que el danidar tres condiciones no suele ser buena idea. Tablero 0,1 es igual a tablero 0,2. Entonces, esto es que alguien ha ganado. Pero no podemos hacer esto porque si no, un tablero en blanco también nos daría que alguien ha ganado. Entonces, tenemos que hacer otra condición más. Voy a poner en la línea de abajo y tablero 0,0 no es igual a un char en blanco, un espacio en blanco. ¿Vale? En este caso ya sí. Si se cumple todo esto, de hecho, voy a poner una línea porque creo que entra de sobra. Sí, efectivamente entra de sobra. Si se cumple todo esto, entonces aquí ha ganado alguien. ¿No? Ha ganado concretamente el jugador que tenga puesto la X o la O en todas estas casillas. De hecho, podemos hacer otro método luego que va a ser un copia-pega de este. ¿No? Return true. ¿Vale? Ha ganado alguien. Bien, pues ya tenemos estos tres que os he marcado. Voy a cambiar el color. Ya tenemos esta combinación, esta raya de aquí, ya la tenemos cubierta. Vamos a hacer lo mismo con esta y con esta. ¿Qué hacemos? Copiamos y pegamos. Vamos a lo sencillo. Muy bien. Y cambiamos el primer 0 por un 1, 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 y lo mismo aquí. Y en este, pues cambiamos todo por un 2. Estoy pensando en una cosa. Estoy pensando en que no vamos a hacer un método bool que se llame ha ganado alguien. Vamos a hacer un método que se llame ganador, que nos va a dar el ganador. ¿Vale? Así podemos también devolver quién ha sido el ganador y luego hacer el método al ganado. Es muy fácil. Es poner que esto, que no... Ya lo veréis. ¿Vale? Aquí lo mismo con 1, 0. Y aquí lo mismo con 2, 0. Así, por ejemplo, si en estas tres casillas hay un círculo, nos va a devolver un círculo. ¿Vale? Y sabemos que el ganador, pues, es círculo. Muy bien. Ya tenemos cubiertas esas tres, que son esta, esta y esta. Vamos a cubrir las verticales. Las verticales son esta, esta y esta. Cuando alguien pone en esas tres, también ha ganado. ¿Cómo cubrimos las verticales? Bueno, pues haciendo justo lo contrario. Como siempre, voy a copiar y voy a pegar. ¿Vale? Y en vez de aumentar ahora este, aumentamos el otro. ¿De acuerdo? Si 0, 0 es igual a 1, 0 y 1, 0 es igual a 2, 0, entonces, y 0, 0 es diferente a espacio en blanco, entonces sí, aquí hay un ganador y es este. ¿Vale? Repetimos lo mismo, cambiando el 0 continuo por el 1, aquí lo tenemos, 1, 1 y 1, y cambiando esto por el 2. Ya os digo que hay mejores maneras de comprobar esto, pero esta es la más asequible a nuestros conocimientos. Así que así lo haremos. ¿Vale? Pues ahora si os dais cuenta, perdón que aquí va un 2, ahora si os dais cuenta, aquí faltan ya dos cosas nada más, que son las diagonales, que son esta y esta. No hay más maneras de ganar en este juego. Más básico que el mecanismo de chupete. Con lo cual, vamos a ver si se da la circunstancia en esas diagonales. Copiamos y pegamos. ¿La primera diagonal cuál es? Si la primera diagonal es 0, 0, 1, 1, 2, 2. Y ya está. No tiene la cosa más historia. Si esta diagonal es toda igual y además es diferente espacio, en ese caso, pues fijaros, hemos detectado que en esa diagonal hay un ganador. Un ganador. ¿Y la otra diagonal cuál es? La otra diagonal es 0, 2, 1, 1. Si os dais cuenta, este es el 0, 2. Odio que no se vea el marcador cuando lo pasas por encima de la pantalla. Este es el 0, 2. Este es el 1, 1. Y este es el 2, 0. Con lo cual, lo mismo. Aquí es 0, 2. Este, cuidado que este está mal. Este está mal. Ahí está. Hay que tener cuidado porque ya sabéis, nos baila un número y ya detecta ganador cuando no lo hay. ¿Vale? Pues ya tenemos todo cubierto. Y en caso de que no haya detectado ningún ganador, return un espacio en blanco. ¿Vale? Pues ya está. Hecho nuestro método ganador. Y ahora vamos a hacer el otro método. Lo que íbamos a hacer inicialmente. Static. Bull. Hay ganador. Lo voy a llamar. ¿Vale? Que nos va a devolver si hay un ganador. Le pasamos el char tablero como parámetro. Ahí lo tenemos. Tablero. Muy bien. ¿Y qué nos va a devolver este método? Pues muy sencillo. Ahora lo tenemos muy fácil. Nos va a devolver... Si ganador es diferente de un espacio en blanco. ¿Os dais cuenta? No sé que he hecho este... Ay, claro. Le tengo que pasar a este método del tablero. Si no, malamente va a funcionar la historia. Ahí lo tenemos. Le devolvemos si ganador tablero es diferente a un espacio en blanco. De manera que este método va a calcular el ganador. Y si detecta alguna de estas combinaciones va a devolver la X o la O que esté dentro de este. ¿Vale? Pero si devuelve un espacio en blanco es que no ha detectado ninguna. Y ha llegado al final. Con lo cual, pues, lo tenemos muy fácil. Así que da muy sencillo eso. Muy bien. Ya tenemos comprobación de si hay ganador. Entonces, ahora nos falta otra cosa que nos puede ser útil. Un método que... El método que compruebe si una posición concreta del array está ya ocupada. Vamos a poner static bool está ya ocupada. Normalmente los nombres de los métodos se ponen en inglés y con una serie de requisitos. Pero bueno, estamos aprendiendo eso ya más adelante. No sé en qué curso lo meteré, pero en alguno digo yo. ¿Y qué le vamos a pasar? El tablero, lo primero. Que no se nos olvide. Y también le vamos a pasar int x int y. ¿Vale? Aquí le pasamos un número entre 0 y 3. De manera que comprobemos si la posición está ocupada. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer, si... Si x es menor que 0 o... X es mayor que 2. Una posición de 0 a 2 en este caso. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Throw new... Había donde está... Exception. Vamos a buscarla. Argument exception. Vamos a ponerle que x debe estar... Subvalor de x debe ser 0, 1, 2. El valor de x debe ser 0, 1 o 2. Coma, x. ¿Vale? Muy bien. Lo mismo hacemos con y. Para evitar que este método sea llamado y causa... Y nos ponga en un estado a lo mejor indeseado. Ahí lo tenemos. Y cambiamos esto por y. Muy bien. Estupendo. ¿Vale? Entonces ahora, ¿cómo sabemos si una posición está ocupada? Pues muy sencillo. Nos cogemos nuestro tablero. Y ponemos... Si tablero... Voy a poner el if. Si tablero en x, y... Es diferente de una casilla en blanco. Entonces la posición estará ocupada. Con lo cual, podemos volver directamente esto. Esta condición lógica. Si tablero es diferente de una casilla en blanco. Así volvemos true si ya está ocupada. Y false si es una casilla en blanco. Estupendo. Ya lo tenemos hecho. No lo necesitamos más. Así podemos ver si lo que nos ha introducido el usuario a uno. Pues puede decir, no, ya está ocupada. Mete otra. Que esta ya... Esta ya la tenemos rellenada. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más nos puede ser útil? Otro método que nos va a ser útil. Y creo que ya es el último. A falta de que se me ocurran más. Va a ser un traductor de coordenadas a... Un traductor de coordenadas a parámetros del array. ¿Sabes? Que meta a uno. Pero eso es nuestra posición cero cero. Me explico, ¿no? Vamos a poner... Vamos a poner... Como podemos... Como podemos hacer esto... Static... Vamos a poner... O si no, directamente que modifique ya el array. Vaya. Y ya así no nos complicamos. ¿Vale? Static... Voy... Voy a poner de momento. Coordinada... Array. No me gusta este nombre. Coordinadas... Poner... Poner coordenadas. Voy a llamarlo. Poner coordenadas. La verdad es que los nombres no... De este proyecto no es lo mío. Poner coordenadas. Y a esto le vamos a meter al tablero. Como referencia. Porque lo vamos a modificar dentro del método. Y le vamos a pasar el string coordenada. ¿Vale? Muy bien. Tenemos nuestro método poner coordenadas. Y cuando... Por ejemplo. Coordenada. Vamos a hacer lo primero que vamos a hacer antes de nada. Es transformar coordenada. A mayúsculas. Por si acaso. El usuario nos lo meten en minúsculas. If coordenada. Es igual a 1. ¿Vale? En este caso. Vamos a... A hacer algo con el tablero en 0, 0. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que le pasemos como movimiento. ¿Vale? String letra. De manera... String no, perdón. Char letra. De manera que si aquí le pasamos un 0. En esta coordenada pondremos un 0. Si aquí le pasamos un... 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 Un x. Un círculo. Bueno. En vez de un 0. Si le pasamos un x. Pues ponemos un x. ¿Vale? Si coordenada es igual a 1. Entonces tablero en 0, 0, que es el a1 es igual a letra. Y ya está. Y return. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Muy bien. Y así con cada uno. Vamos copiando el if. Y adelante. Podemos hacer un switch case también. ¿Qué os parece si hacemos un switch case y así lo recordamos? Venga va. Vamos a hacerlo. Switch. ¿Qué pasamos al switch? Letra. No, perdón. Con coordenada case a1. Vale. Voy a poner el return. Copiamos y pegamos. Vamos a hacer estos tres de momento. Case a2, que va a ser 0, 1. Y case a3, que va a ser 0, 2. Muy bien. Pues ya tenemos los tres primeros. Vamos con lo siguiente. Case b1, case b2 y case b3, que va a ser 1, 1 y 1. Y el siguiente, que es case c1, case c2 y case c3, que va a ser 2, 2 y 2. ¿Vale? Muy bien. De tal manera que esto lo que voy a hacer es directamente asignarle a esa coordenada su letra del tablero. ¿De acuerdo? No tiene más historia, la verdad. Entonces, aquí la cosa está en que nosotros, cuando haga movimiento, pues le pasaremos esto. Otra cosa interesante es que quizá este método debería funcionar con la coordenada y no con los números x e y. Pero bueno, siempre lo podemos sobrecargar. Quizá podáis pensar que esto lo he hecho adrede para sobrecargarlo. Bueno, pudiera ser. Vamos a decir que sí. StaticBull está ya ocupada. Y en este caso, vamos a hacerlo con string coordenada. Fijaros. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues directamente voy a copiar este switch case, ya que ya está hecho. Y en este caso, lo que voy a hacer en cada una de las situaciones es devolver este otro método. Return está ya ocupada. ¿Con qué? Con el mismo tablero. ¿Vale? Y así, consecuentemente. Fijaros cómo funciona el tema. Voy a ir con todo esto. Ahora los modifico. Vamos a coger estos. Bueno, ahora los modifico todos, no os preocupéis. Ahí lo tenemos. 0, 0. 0, 1. 0, 2. 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Y aquí ponemos un 1. 1 y 1. Y 2. 2, 2. Pues ya está. Ya tenemos hecho nuestro método. No todas las rutas devuelven un valor. Hecho. Ahí lo tenemos. Ya está. Nuestro método está ocupado. Y bueno, yo creo que ya no necesitamos más métodos. Yo creo que con esto ya tenemos el... Lo que viene siendo... Lo que viene siendo... Nuestro tablero, ¿no? De hecho, lo único que haría quizás sería uno más que... Sería un método que nos dijera si la coordenada es válida. Voy a poner es coordenada válida, ¿vale? Y paso string coordenada. Ya sabéis, para la captura de errores, por si mete F1 o lo que sea. Entonces, aquí vamos a poner... ¿Cómo hacemos esto? Pues lo podemos hacer también con el switch case. Fijaros cómo lo vamos a hacer. Para hacerlo rápido, cogemos el switch. Los juntamos todos. Al no haber el brick, va a ir bajando. No sé si recordáis cómo funciona esto. Pero al no haber un brick, al no poner el brick... Ahí lo tenemos. Fijaros qué sencillo. Ha resultado más sencillo de lo que pensabais, ¿eh? Al no tener un brick aquí, va bajando. Es decir, si yo pongo a 2, se ejecuta el return true. Porque no hay ningún brick antes de él. Si yo pusiera, por ejemplo, un brick aquí... Lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno. ¿Vale? Entonces ya no me vale poner, por ejemplo, a 1. De hecho, ahora me marca que no todas las rutas devuelven un valor por poner este brick. ¿Vale? Pues ya está. He hecho nuestro método que nos dice si una coordenada es válida. Muy bien. Ya no nos falta nada. Ya hemos hecho casi todo. Vamos a poner un poco la chicha del juego. Vamos a hacer la interfaz. ¿Vale? Nuestra interfaz de consola. Vamos a ver. Lo primero que hacemos es generar el array del tablero e inicializar el tablero. Eso es bastante evidente, ¿no? Esto lo utilizamos como pruebas. Bueno, pues vamos a hacer algunas pruebas si queréis. Por ejemplo, vamos a poner... Bueno, ¿qué narices? Vamos a escribirlo ya directamente. Y ya cuando lo probemos ya veremos si tiene errores o no. Bien. Vamos a poner un console. Redline que ponga aquí... Bienvenido al 3 en raya. Ahí con sus paréntesis y todo. Redline. Unas rayitas, por ejemplo. Una en forma de barra baja. Un console. Redline sin nada. Redline sin nada. ¿Vale? Vamos a pedir los nombres. Lo primero. Jugador 1. Introduce tu nombre. Dos puntos. Y aquí vamos a generar dos variables string. Que sea nombre 1 y nombre 2. Muy bien. Muy bien. Nombre 1 igual a console. Redline. ¿Vale? Y en este caso podemos, por ejemplo, introducirlo en un bucle. Para que nombre 1 no esté nunca vacío. Para que no tome una cadena vacía como buen resultado. Entonces vamos a poner el while. Mientras nombre 1 punto length, no vamos a poner directamente. Mientras nombre 1 sea igual a vacío, ¿vale? Entonces repite el bucle. Metemos aquí dentro estas dos cosas. Y aquí un console. En el blanco, por ejemplo. Estupendo. Entonces ya lo que podemos hacer también es que si queremos, por ejemplo, darle más chicha, Mientras nombre 1 sea menor, mientras nombre 1 punto, count o length, perdón, length, sea menor que 2, que repitamos esto. Entonces aquí, pues en lugar de hacer eso, le introducimos un nombre más largo. Ya estamos acostumbrando más o menos a esta mecánica. If nombre 1 punto length es menor que 2, entonces metemos aquí un, introduzca un nombre más largo. ¿Vale? Pues estupendo, ya lo tenemos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero con nombre 2, el nombre del segundo jugador. Jugador 2, introduce tu nombre. Y ahí lo tenemos. Entonces vamos a comentar un poquito el código. Pedimos el nombre al jugador 1. Pedimos el nombre al jugador 2. Vale, muy bien. Continuamos. Ahora ya, ya que le hemos pedido el nombre, pues lo que tenemos que hacer es jugar ya. Pero ya que el 1 ya empieza a poner, venga, empieza a poner ahí en esa casillita. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a meterlo en un bucle, que los bucles siempre son amigos de los juegos. ¿Vale? Y vamos a ver si hay ganador. Es lo que nos va a dar nuestro bucle. Mientras no haya ganador, que siga repitiendo el bucle. ¿Vale? Entonces, vamos a coger por aquí el parámetro tablero. Mientras no haya ganador, sigue ahí dándole al bucle. Y entonces, ahora tenemos que determinar si es el turno del jugador 1 o es el turno del jugador 2. ¿Vale? ¿Cómo determinamos esto? Pues lo podemos determinar con un bool, por ejemplo. No sé por qué lo pongo aquí, lo podría poner perfectamente aquí encima del bucle, que queda más cerca y veo mejor el nombre, ¿no? Bull es turno jugador 1, igual true. Por eso es que es el primero que juega, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ir haciendo las diferentes cosas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues referirnos al jugador que es. ¿Vale? Vamos a poner un... Un if, por ejemplo. If es turno jugador 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues imprimimos un mensaje diferente. Primero vamos a imprimir un console.clear. ¿Vale? Para que se limpie todo. Y después del console.clear. Vamos a imprimir, por ejemplo... Esto mismo otra vez. Para que quede bonito, ¿no? Esto, pues bueno, lo podemos opiar, pero ya que estamos haciéndolo... Vamos a hacerlo bien, ¿no? Y luego de esto, otro console.bodyline aquí vacío. Y aquí abajo ya terminamos imprimiendo el tablero, ¿no? ¿Vale? Console.bodyline. Tablero visual. Tablero. Muy bien. Y vamos a meterle aquí otro console.bodyline para que quede espacio a esa obra. Jugador 1. ¿Vale? Jugador 1. Si tiene nombre el jugador 1. No hace falta ni... No hace falta ni poner jugador 1. Vamos a meterle el nombre. Vamos a hacerlo de otra manera. String nombre jugador. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Entonces, string nombre jugador... Pues va a tener... Depende de si esto es true o es false, un valor u otro. If es turno jugador 1. Entonces, nombre jugador... Será igual a jugador 1. Jugador 1 lo llame nombre 1, perdón. Nombre 1. Por el contrario, si no es turno del jugador 1, entonces, nombre jugador es igual a jugador 2. Y así ya tenemos el nombre para el resto de la ronda. Muy bien. Entonces, ahora vamos a imprimir nuestro mensaje de que introduzca la coordenada que quiere. Vamos a poner... Símbolo del dólar. Comillas. Vamos a poner... Nombre jugador... Coma... Introduce la coordenada donde quieres jugar. Console.inline. Por ejemplo... Puedes introducir... Voy a poner, por ejemplo... A1. Y ya se sobreentiende. ¿Vale? Entonces, ahora le estamos pidiendo la coordenada. ¿Vale? Pues lo mismo. Metemos un while. Y tenemos aquí un método... Que nos dice si la coordenada es válida. ¿Vale? Hacemos un string. String coordenada. Lo malniciamos un blanco. Y mientras es coordenada válida, coordenada. Mientras esto sea false. Vamos aquí al principio que se sigue ejecutando el bucle. Ahora, en la primera ejecución, evidentemente va a ser false porque tiene un carácter en blanco. ¿Es coordenada válida? No. Pues entonces, tiene que meter la coordenada. String coordenada. Aquí lo tenemos. Es igual a console. Punto... Console.inline. Muy bien. Aquí meterá una coordenada. ¿Vale? La cual, por ejemplo, podríamos convertir ya incluso en mayúsculas. Aunque ya lo hemos hecho en los métodos de dentro, pero bueno, nunca estaré más. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que nosotros mismos lo volvemos a comprobar. Si la coordenada no es válida. Le vamos a dar un cacho mensaje. Diciéndole... La coordenada no es válida. Y ya está. Y aquí un console.inline. Estupendo. Como siempre, metemos esto dentro del while para que lo vuelva a imprimir en caso de que falle la comprobación. Muy bien. Y ahora nuestro jugador ha escrito una coordenada válida. Ya sabemos dónde quiere jugar. Pero se nos ha olvidado comprobar una cosa. ¿Os habéis dado cuenta del qué? Tenemos que comprobar si esa coordenada ya está ocupada. Porque si ya alguien ha puesto ahí, nuestro jugador no puede obtener. De lo cual nos sirve este método que es está ya ocupada. ¿Vale? Vamos a comprobarlo también. If está ya ocupada. Tablero, coordenada. Entonces no puede ser esto. Otro mensaje de error. La coordenada ya ha sido usada en esta partida. Por ejemplo. Introduzca otra. ¿Vale? Ya lo tenemos. Y aparte aquí tenemos que hacer otra cosa. Que es añadir esto a nuestro while. Entonces, mientras la coordenada no sea válida. O está ya ocupada. Pues sigue repitiendo todo el rato esto. Hasta que no se dé ninguna de estas dos características. Aquí nos va a surgir un problema. Que luego resolveremos. Que lo podéis ir entuyendo ya. Pensad cuando estas dos condiciones. Nunca pueden cumplirse por una razón muy concreta. Pensadlo. Y ya al final del juego. Cuando lo vayamos probando. Os lo voy diciendo. Bien. Pues ya nos ha introducido una coordenada válida. Ahora lo único que tenemos que hacer es. Llevar esa coordenada. Al tablero. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tenemos que meter un carácter. La X. Si es el jugador 1. Por cierto. Lo voy a poner aquí. Que es muy importante. Jugador 1. Voy a poner. Jugarás con la X. ¿Vale? Jugador 2. Jugarás con el circulito. ¿Vale? Muy bien. Lo tenemos. Y ahora aquí. Voy a ver. ¿Qué carácter usan cada uno? Es decir. Esto es sencillo. Si es turno del jugador 1. Vamos a poner aquí. Char. Carácter. Usado. De momento voy a poner un carácter. Que es un espacio en blanco. O sea. Va a ser obrescrito. En cuanto ponga esto. Ahí lo tenemos. Si es turno del jugador 1. El carácter usado. Es. La X. Y si es turno. Del jugador 2. O sea. El carácter usado. Es el circulito. Bien. Pues ya tenemos todo. Para colocar. Que le pasa. Esta es una. Ah sí. No te preocupes. Que ahora lo usamos. Ya tenemos todo para poner nuestra coordenada. Vamos a poner nuestra coordenada. Le pasamos el tablero como red. Le ponemos la coordenada. Que ya la tenemos por ahí. Y le pasamos la letra. Que es el carácter usado. De la manera que ahora. Va a estar puesta en el tablero. De hecho. Podemos volver a imprimirlo. Sacamos tal cual esta secuencia. Y ya estará puesta. De hecho no hace falta ni volver a imprimirlo. Porque lo que vamos a hacer. Es que el bucle se repita. Que pasa. Que ahora ya no le toca al jugador 1. Como sabéis. En el test en raya. Los jugadores se van. Se van alternando. Con lo cual. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer. Es cambiar del jugador 1. Al jugador 2. ¿Cómo cambiamos? Pues muy sencillo. Es turno jugador 1. Es igual a sí mismo invertido. De manera que si esto es true. Se pondrá en false. Y si es false. Se pondrá en true. Y aquí. Pues ya tenemos nuestro juego funcionando. Le tocará el 1. Meterá coordenada. Le tocará el 2. Meterá coordenada. Y así consecutivamente. ¿Cuándo tenemos que parar? Tenemos que parar cuando haya un ganador. ¿No? Con lo cual. Es conveniente que comprobemos este. Hay ganador. ¿Vale? Vamos a comprobarlo aquí dentro. Después de poner coordenadas. If hay ganador. Uy. He copiado el método entero. Solo quería copiar el nombre. No es la primera vez que me pasa. If hay ganador. Tablero. Perdón. Ganador. No. Hay ganador. If hay ganador. Tablero. Entonces. Aquí. El juego se ha terminado. ¿Os dais cuenta de que cuando alguien ha ganado? Pues el juego ya se ha terminado. Le ponemos un brick para salirnos del bucle. Y encima. Vamos a encoger este bucle. Que es muy grande. Vamos. A ver solamente esto. Y ya está. ¿Vale? Los bucles los encogemos aquí. Que así nos queda nuestro método main. Mucho más visual. Ya si necesitamos abrir este cascarón. Ya lo abriremos más tarde. Y aquí lo volvemos a repetir. Si hay ganador. Entonces vamos a imprimir un mensaje muy concreto. Que es. Fin del juego. Fin del juego. Ahí lo tenemos. Entonces ahora. Tenemos que ver quién ha ganado. Como hay ganador. Vamos a ver quién es el ganador. If ganador tablero es igual a la X. ¿Quién ha ganado? Pues ha ganado el jugador 1. En este caso el jugador 1 tiene un nombre que es nombre 1. ¿Verdad? Hacemos lo mismo. Ponemos el símbolo del dólar. Y aquí lo tenemos. Nombre 1. Ha ganado esta vez. ¿Vale? Y en caso contrario. Nombre 2. Ha ganado esta vez. Bien. Pues ya está. Ya sí. Ah. Y por último. Un console.readkey. Porque si no se nos cierra la aplicación. Hecho. Ya lo tenemos. Sin embargo. Hay una situación que no hemos previsto. ¿Vale? Había un método más que hacer. Aunque parezca que no. Ahora la vemos. Pero primero vamos a probar esto. Vamos a ver que tal funciona. Ejecutamos. Jugador 1. Jugarás con la X. Introduce tu nombre. Me llamo Antonio. No. X Antonio. Antonio. Muy bien. Jugador 2. Jugarás con el círculo. No sé si veis bien la consola. Permitidme que aumente un poco el tamaño de la fuente. Que no me cuesta nada. Ahí lo tenemos. Jugador 2. Jugarás con la... Vamos a poner que se llama Pepe. ¿Vale? Muy bien. Aquí tenemos a Antonio. Introduce la coordenada que quieras jugar. Vamos a jugar, por ejemplo, en la A1. Fijaros que bien va. Pepe. Introduce la coordenada de la que quieras jugar. Vamos a intentar poner en la A1 otra vez. La coordenada ya ha sido usada en esta partida. Introduzca otra. Vale. Pues bien. Funciona. Y vamos a poner la B3. Vale. Aquí tenemos un problemilla. Que es que hay algo mal. La tenemos cambiado. Porque he puesto B3 y eso no es claramente la C2. Entonces B3. Ahora vemos. Ahora abrimos el cascarón para ver dónde está el problema. Voy a poner, por ejemplo, aquí la C2. La C3. Y si me da un error, ya intuyo por dónde van las cosas. La C3 la he puesto bien. Qué raro. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la C1. Vale. Están invertidas. C1. Y si pongo la C2 me va a coger la B3. Aquí. Ya veréis. C2. Justo. Están invertidas. Bueno. Voy a hacerlo de la manera sencilla. La manera sencilla es cambiando las coordenadas. Esto va a ser A, B y C. Y esto 1, 2 y 3. Y ya está. No le demos más vueltas. Tablero visual. 1, 2 y 3. A, B y C. Si vosotros queréis corregirlo de la otra manera, nada más tenéis que cambiarlo en sus correspondientes sitios. Tanto aquí como aquí. Aquí no hace falta. ¿Vale? Simplemente que lo sepáis. Venga, vamos a ver si ahora sí ya. Jugador 1 me llamo Antonio. Jugador 2 me llamo Pepe. ¿Vale? Introduzca la coordenada que quiero jugar. Vamos a poner en la 1. Pepe quiero jugar en la C3, por ejemplo. Ahora sí se elimina la que es. Entonces, Antonio se va a la A3. Pepe dice, pues venga, yo voy a poner en la B2, que si no me gana. Perdón, A2. Ahí está. Y Antonio... Antonio lo tiene ya hecho, si os dais cuenta. Antonio pone en la C1. Y ahora ya le... Pepe ya está fastidiado. Ponga donde ponga. Si intenta tapar la B1, lo voy a hacer. Y si pone la B2, también. Pues vamos a poner la B2. Total, va a ganar Antonio ya seguro. Y Antonio pone en la B1. Fin del juego. Antonio ha ganado esta vez. Sería conveniente que cuando ocurra el fin del juego imprimiéramos el tablero completo. ¿No? Vamos a hacerlo para que quede bonito. Porque si no, pues dices, pues bueno, vale, fin del juego, pero... Pero déjame ver que he ganado, ¿no? Vamos a verlo otra vez. Vamos a poner Juan y Miguel, por ejemplo. A1, C2, A, B1. Ahí lo tenemos. C3, por poner algo. Y C1. Entonces ahora tenía que ganar Juan. Ahí está, fin del juego. Juan ha ganado esta vez. Muy bien. Fijaros que funciona perfecto. Sin embargo, hay una situación que no hemos cubierto. Fijaros. Vamos a hacerlo. Antonio, Pepe. Pones en A1. Pepe pone en B2. Antonio pone en C3. A ver, voy a intentar no ganar. A ver si me sale. Y Pepe pone en C1, por ejemplo. Antonio pone en A3. Pepe pone en A2. Antonio en C2. Y ya está. Ya está el juego terminado. Pepe pone en B1. Y Antonio pone en B3. Es verdad, he ganado. Qué rabia. Quería llenar un tablero. Mirad que es difícil no ganar en este juego. Opa, quiero decir. O sea, empatar. Bueno, en realidad no es tan difícil. Vamos a hacerlo porque simplemente no me he fijado lo suficiente. Lo siento por haberos hecho perder este tiempo. Vamos a poner A2. A3. B3. C3. Estoy intentando hacerlo para no ganar de ninguna de las maneras. Vale, Antonio en B2 me parece. No, porque si pone en B2. Sí, sí. Antonio en B2. Vale. Juan en C2. Ya la he liado. No, porque Antonio la pone en C1. Vale. Juan pone en B1. Creo que no la he liado, ¿no? Y Antonio entonces ahora pone en A1 y no gana. Ahí estamos. Ahí tenemos el problema. Lo vemos ahora, claro. Me sigue pidiendo. Fijaros que Juan dice introduce la coordenada, pero no puede introducir nada porque cualquiera me va a decir que ya está en uso. B2 ya está en uso. Todas están en uso. Entonces aquí tenemos que ver, primero voy a poner un console write line aquí que me estaba chirreando mucho según lo estaba viendo. Vale. Tenemos que ver si ya está el tablero completo. Tenemos que ver si ya está el tablero completo. Vamos a hacer otro método. Y así, pues podemos ver si el tablero está completo. ¿Qué hacemos? Pues simplemente lo vamos comprobando con un if. Esto no tiene mayor historia. Si tablero en 0,0 es diferente de espacio. Y así consecutivamente con un ampersand, con un and lo vamos poniendo. Vamos 0,0, 0,1 y 0,2. Ahí lo tenemos. Estas son las tres casillas de arriba. Y vamos a ir haciéndolo progresivamente. Ampersand. Ampersand. Ahí estamos. Y vamos a ir modificándolas. 1,0, 1,1 y 1,2. 2,0, 2,1 y 2,2. Bien. Estupendo. Si todas estas casillas no son iguales a la espaciación blanca, entonces el tablero está completo. Return to. Y en caso contrario. Return false. Muy bien. Pues ya tenemos nuestro método hecho. Vamos a ponerlo aquí en nuestro while. Si hay ganador, brick. Y si está el tablero completo. Tablero. También me haces un brick. Me sales del while. Y aquí volvemos a hacer otro if. Vamos a poner. Copiamos este tal cual porque hasta aquí no sirve. En este caso necesitamos detectar cuál es el ganador. Vamos a poner que si el tablero está completo. Vamos a imprimir un mensaje que va a decir pues fin del juego. Empate. No ha ganado nadie. Ahí lo tenemos. Y ahora pues tenemos el último con su riski. Bien. Vamos a probarlo. Jugador 1 es Antonio. Jugador 2 es Juan. Vamos a ir poniendo A3, B3. Voy a intentar hacerlo bien de verdad. C3. Juan tiene que poner en B2. Pues Antonio pone en B1. Juan pone en A1. Y Antonio en C1. Espero no ganar. C1. Vale. Entonces ahora Juan pone en C2. Y Antonio en A2. Sí. No ha ganado nadie. ¿No? Fin del juego. Empate. No ha ganado nadie. Bueno. Pues ya tenemos el 3 en raya hecho. ¿A que no ha sido tan difícil? A lo mejor al principio de lo que ha sido es largo. No sé cuánto tiempo llevo con el vídeo. Pero aquí me lo tiene que poner. Una hora 05. Wow. Espero que por lo menos os haya servido para practicar un poco. Con esto ya terminamos la serie. Lo he dicho ya unas 500 veces entre el anterior vídeo y este. Pero con esto ya terminamos la serie. Si habéis aprendido algo en este vídeo. Pues muy bien. Muy bien. Es de lo que se trata. Para eso hacemos estos ejercicios. También podéis probar a hacer vuestras propias cosas. Podéis. Pues no sé. Se me ocurren ciertos juegos que podrían ser interesantes que programar. Y si os entendéis. Un ahorcado. Fijaros por ejemplo en lo que viene siendo un ahorcado. Pogéis una raya de strings con 30 strings. Y ponéis 30 palabras. La inicializáis con 30 palabras. Que elija una al azar. Que solo buscáis por internet como se hace. Que no es nada difícil. Ponéis C Sharp Random. Que es como os va a salir como se hace. Que elija una de las 30 al azar. Y a partir de ahí un ahorcado. Vete metiendo letras. Y tienes pues X turnos hasta que te ahorquen. Y si hacéis el dibujito. Pues ya os sale perfecto. Podéis intentar hacerlo. O cualquier otro juego que se os ocurra. Un piedra, papel o tijera. Que es mucho más sencillo que este. Por ejemplo. En fin. Cualquier cosa. Está bien. Todo lo que sea practicar. Es bueno. Pues fin del juego. Empate. No ha ganado nadie. Y con esto terminamos. Este curso de principiantes. De programación 101. Espero que os haya gustado. Y espero veros en el siguiente. En C Sharp. Programación orientada a objetos. En este caso poner curso C Sharp. Medio. No sé cómo ponerlo. Medio queda un poco mal. Curso C Sharp. Intermedio. Más bien. Pues nos vemos en ello. Un saludo. Y hasta luego. Hasta luego.